Los Trinos del Presidente Editorial Diario Colombiano 4 de Abril del 2023 Es triste ver a un presidente denigrar de su propio país No del presidente anterior, no de los gobiernos anteriores y lo que ellos hicieron Sino del país en general, de lo que Colombia ha alcanzado y ha logrado con significativos esfuerzos No pensamos que un presidente esté obligado a tener una opinión favorable en las cosas como están Todos sabemos que hay mucho por mejorar Lo que nos produce una profunda desazón es esa necesidad que manifiesta el gobernante de pregonar De manera sistemática, un mensaje negativo con respecto a lo que somos El fin de semana tuvimos una tanda de mensajes del presidente Gustavo Petro en ese tono pesimista trágico El viernes sacó del cubilete los resultados de unas pruebas de 2018 para decir Somos el último lugar de la OCDE en comprensión de lectura según las pruebas PISA El presidente reenvió a sus 6 millones de seguidoras una tabla construida por algún tuitero Pero no se dio la tarea de leer el informe Tal vez si lo hubiera leído habría encontrado que Colombia no es la última en comprensión de lectura Que la propia OCDE concluye que El rendimiento medio de Colombia mejoró en todas las materias desde el 2006 Y sobre todo le faltó valorar al presidente que en ese ranking nos estamos comparando con los países más top del mundo El sábado también estuvo en modo trino trágico En los sistemas de salud del mundo quedábamos en el puesto 74 A usted le dijeron que estábamos entre los primeros Le respondió el presidente Petro A quien hasta hace un mes fue uno de sus ministros demostrar Alejandro Gaviria El trino del presidente tenía un error enorme de interpretación Porque en el informe que el mismo compartió Se leía claramente que el sistema de salud de Colombia estaba en el puesto 35 en el mundo El ex ministro Gaviria le hizo caer en cuenta el error Y Petro en vez de reconocer su equivocación Decidió borrar el trino y buscó otro estudio Que se acomodara con necesidad de hablar en contra del sistema de salud Efectivamente me equivoqué El puesto de Colombia en salud no es el 74 Es el 81 De acuerdo a la revista científica The Lancet Mientras el primer trino El que pone el sistema de salud de Colombia en el puesto 35 en el mundo es del 2023 El que pone a Colombia en el puesto 81 es del 2016 El presidente Petro prefirió borrar el informe más reciente Y que deja mejor parado el sistema de salud de Colombia Y mantener el estudio que es más viejo y hace ver peor al país Pero no solo eso Petro otra vez se dejó llevar por la lectura superficial Y le llovieron explicaciones de expertos Uno de ellos le decía La misma publicación demuestra que Primero estamos por encima del promedio de la región Segundo entre 1990 y 2016 el progreso ha sido el más acelerado de la región Esa costumbre de latigar con trinos al país no es nueva El otro día el presidente Petro publicó unas fotos de un hospital en pésimas condiciones Y escribió Este es el estado de los hospitales en los municipios excluidos de Antioquia Pero nos quieren convencer de que tenemos el mejor sistema de salud del mundo El trino lo tuvo que quitar cuando le explicaron que las fotos eran de hospitales de Venezuela Y no de Antioquia ¿Qué necesidad tiene el presidente de bajarle el ánimo y la autoestima al país? ¿Por qué lo hace? Por momentos parece que creyera que para que a su gobierno le vaya bien Tiene que crear una narrativa catastrófica de Colombia Aun cuando esa narrativa no esté soportada de realidades, cifras o datos O también puede ser que se trate de un rasgo de la personalidad de Petro En razón del cual solo se siente cómodo en la crítica Y en culpar a otros de esas fallas Vamos a completar ya 8 meses del gobierno de Petro Y en esos dos frentes salud y educación es poco lo que se ha avanzado Parece que estuviéramos retrocediendo En salud por ejemplo Hay una crisis en el abastecimiento de medicamentos que el gobierno tiene pendiente por solucionar Y en educación hace un mes el presidente sacó al ministro Alejandro Gaviria Porque no le pareció bien que expresara sus argumentos de descontento Es sin duda una manera peculiar del liderazgo Cada presidente tiene derecho a ejercer su mano como mejor le parezca Pero si cabe una petición Como dijo el mismo Petro en uno de sus trinos Empecemos por dejar de engañar a la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!